¿Tú te acuerdas de Selena, la chica del coronel? ¡Qué mira! En realidad es un rodaje que fue muy bien recibido por la ciudad. Trabajamos con mucha comodidad. Tuvimos algunas dificultades en polvos azules. Porque polvos azules es un mercado popular, vibrante, emblemático también de la ciudad. Pero era muy complicado hacer las escenas sin que la gente mirara a cámara. O sin que la gente, por el hecho de yo ser actor y ser una persona conocida ya, tuvimos que recurrir a ciertas mañas, a ciertos trucos. Hacíamos como que me estaban entrevistando por otro lado para que la gente mirara a otro lado mientras se hacía la escena. Pero en general, salvo eso, que era una dificultad que hubiéramos tenido en cualquier centro comercial, no, la ciudad nos trató muy bien. Nos trató muy bien por donde íbamos. La gente estaba muy contenta de que hubiera una película cerca. Se ofrecían a ayudarnos en lo que fuera necesario. Así que fue una muy buena experiencia. El trabajo en general fue... Yo comencé a finales del 2005, pero tomé el camino más largo, por inexperto, por ignorarte en realidad. Lo primero que hice para que te hagas una idea de mi nivel de ignorancia fue... Escribir, hecho por hecho, lo que ocurría en la novela. O sea, comencé a trabajar en la novela y dije, hecho uno, lo más lo que me miraba, ¿no? Hecho uno, este. Para luego yo pensaba que con un listado de los hechos... Bueno, así fue mi comienzo, así de primario. Pero en realidad ese ejercicio fue lo menos difícil de todo. Lo difícil fue encontrar la manera de contar la historia. Yo trabajé en Magallanes, es el cuarto protagonista con el que intenté contar esta historia. Afortunadamente el protagonista que permitió que la película exista. Pero antes estuve un poquito más de tres años trabajando con la idea de que otro personaje fue el protagonista. Así que fue una universidad de la calle, digamos, para aprender a escribir. A mí lo que me llamó la atención en principio fue que Salvador me lo hizo leer. Yo recién me enteraba que fue el primero de leerlo. Pero que Salvador me lo hizo leer sin ningún tipo de ofrecimiento ni de pretensión. Me lo hizo leer para preguntarme qué te parece. Y lo leí como que lo lee cualquier persona. Sin pensar inclusive que yo estaba dentro de la historia. Y lo leo. Y una vez que lo terminó de leer, a pocos días nos juntamos y me dice, hay un personaje de ahí que es un abogado. ¿Lo viste? Y le dije, sí, mi hijo, lo vas a hacer tú. Entonces a partir de ahí me empecé a involucrar. Pero de esto fue como en el año 5. Sí, sí, sí. Ya cuando tú... Tenía mucha paciencia. Sí, ya cuando había hecho casi su primer guardador armado de la película. Y me gustó mucho. De hecho, en la primera versión que yo leí el personaje era menos extenso. Tenía como dos o tres escenas menos. Sí, sí, sí. Y entonces fue teniendo más participación. Y me gustó mucho el hecho de que sea un personaje que cambia a lo largo de la historia. Que comienza de una manera y que termina de otra. Como que usualmente no encuentras eso en todos los guiones. No encuentras personajes que comienzan exactamente igual, que terminan exactamente igual que como comienzan. Pero aquí había una curva y eso es lo que conversaba. Como contaba Cristian, yo tenía muy claro que quería que fuera el abogado. Y como Cristian y yo somos amigos hace tanto, entonces leía el guión. Pero yo ya sabía que quería que Cristian hiciera el papel. Salvo que él me dijera, oye, ¿qué cosas has escrito? Esto es una porquería, no sirve de nada. Pero ya que le gustó, entonces le dije, bueno, quiero que haga ser el abogado. Lo que me pasó con... y también tenía en mente, yo sentía que Magali Solier tenía que hacerse límite. No la conocía, conocía su trabajo, pero no la conocía. Y para dos personajes también principales, importantes, como el del protagonista, Magallanes, y el del coronel, tenía dos referencias muy fuertes. Cuando hablábamos con el equipo de producción era, necesitamos a alguien como Damián Alcázar y a alguien como Federico Lupi, sin pensar, sin sospechar que pudiéramos acceder a ellos. Era casi bajo la conciencia de que era imposible tenernos a ellos, lo cual es un error. Pero bajo ese error estábamos trabajando. Hasta que, estando en Colombia, donde yo vivo hace más de nueve años, un amigo y coproductor de la película por el lado colombiano, Felipe Martínez, estaba dirigiendo una serie en la que Damián estaba trabajando en Bogotá y me dice, está en Bogotá, voy a cenar con él, ¿por qué no te aparece por el restaurante y lo presento? Y así fue. Y al día siguiente, en la mañanita, le dejé el guión y a la hora de almuerzo me llamó Damián a decirme que estaba en la película, que quería estar en la película. Yo estaba preparado para esperar un mes, que si en un mes no tenía noticias, estaba preparado para escribirle, comenzara a molestar, a decirle, ya lo leíste, de inmediato. Ese hecho creo que ya nos animó a decir, bueno, entonces, ¿por qué no Lupi? Total, lo peor que puede pasar es que nos diga que no, que no le gustó, que está ocupado, y sin embargo, no, le gustó y ahí están esos dos gigantes del cine iberoamericano también en nuestra película. Sí, yo creo que, claro, si te pones a pensar que en el fondo Magallanes es una película sobre el pasado, que no tiene un solo flashback, es como un ejercicio rey, digamos, en toda la historia. Este fue un desafío que me planteó Jorge Vol, el gran dramaturgo y guionista argentino, a quien tuve la suerte de tener como asesor de guión en la beca de la Fundación Carolina y Casa de América. Él leyó la historia cuando yo tenía un borrador en el cual había como cinco flashbacks, tres de los cuales yo consideraba esenciales, esenciales, el momento en el que Selena huía del cuartel, el momento en el que el coronel la veía por primera vez, en el que se la habían dejado en su cuarto, y le levantaba el rostro por el mentón y la veía y le decía, pero si quieres una ñusa. Y Goldberg me dice, yo te planteo el desafío de que intentes contar tu película solo desde el presente, y que el pasado se note en las cicatrices invisibles de tu personaje. Así que ha habido algún nivel de comentarios positivos sobre la película, sobre este hecho, sobre el hecho de hablar del pasado sin mostrarlo. Yo endoso esos comentarios directamente a Jorge Goldberg, quien fue quien lo aconsejó, y en todo caso me felicito de haberme atrevido a seguir su desafío. Yo estaba haciendo dos cosas a la vez. Yo estaba haciendo algo fuera y viajaba a Lima para hacer las escenas que me tocaban hacer con la película. Me hubiera encantado estar al lado de Salvador durante todo el rodaje para aprender de él cómo es que se rueda una película por primera vez. Pero para mí la escena más difícil es tal vez la que pienso yo es la más emotiva. Es la escena en la cual Magali habla en quechua, y tenía yo que tener un poco la posición que adquiere mi personaje, y tratar de no conmoverme físicamente. Y era muy difícil porque Magali hizo la escena muchísimas veces, y cada vez que la hacía yo no podía dejar de llorar. Pero la cámara estaba en ella, entonces no se notaba. Y el desafío fue tratar de no llorar una vez que volcaron la cámara, en la cámara estaba conmigo, pero yo quería hacerlo. Me la ensayó llorar fácilmente durante todos los tomos porque sabía que la cámara no me estaba brillando. Pero yo creo que eso, y además a mí sí, yo no sé exactamente qué cosa es lo que ella dice sexualmente, pero hasta el día de hoy lo entiendo y lo siento. Y cada vez que lo repetía, yo lo iba sintiendo como si me lo dijera en castellano. Hasta el día de hoy, yo creo que eso ha sido la buena ocasión. Me parece que sí. Este año estamos alrededor de las 30 películas estrenadas en el año, lo cual es un récord absoluto en la historia del cine peruano. En el cine o en otros rubros a veces es difícil tomar por definitivo un momento de lo que ocurre en el Perú. Hemos tenido altas y bajas en tantas cosas que creo que ahora nos mantenemos un poquito prevenidos como para sentenciar ya de manera inevitable, inexorable, el cine peruano está destinado a un crecimiento sin retroceso. Pero creo que hay varios elementos que vale la pena mencionar. Por un lado, llevamos varios años en los que el Ministerio de Cultura ha cumplido con entregar los premios completos que la ley sentencia. Hemos tenido muchos años en los que no había concurso porque no había presupuesto. La ley puede decir lo que sea, pero si no hay presupuesto no hay ley y no hay cine. Ya son varios los años en los que el Ministerio de Cultura hace cumplir esta ley y de manera puntual el apoyo del Ministerio de Cultura es esencial. Pero por otro lado, hay nuevas voces o nuevas miradas quizás en el caso del cine. En nuestro cine hay una nueva jornada de directores, una nueva cantidad y hay un buen número de estos directores que son mujeres, que creo que es un elemento que no podemos pasar por alto. Es muy importante mencionar que tenemos una cantidad de nuevas directoras, lo cual es un aporte absolutamente novedoso para ser en el peruano. A esta variedad de miradas, incluida la de las mujeres, hay que añadir, me parece, el hecho de que estamos explorando con mucho mayor libertad que antes otro género, comedia, terror, acción. Entonces hay una confluencia entre el apoyo permanente desde hace unos años del Estado a través del Ministerio de Cultura, la apuesta más bien reciente del sector privado que está apoyando ciertas películas que tienen impacto comercial y a raíz de este impacto comercial una respuesta del público que le está dando si antes el público veía las películas peruanas como que me voy a quemar, si veo una película peruana, mejor no la veo. Yo creo que ahora el cine peruano le está dando a su público al menos el beneficio de la duda. Y hay muchas películas que han llevado a mucha gente. Además hay algo que no solamente ocurre en el Perú, sino que yo creo que es globalizado. Yo creo que la tendencia en todos los países es empezar a producir más porque la tecnología ahora nos permite más que antes. o es más barato hacer una película que hace tiempo, por el mismo cambio digital. Porque claro, antes de las películas 35 milímetros costaba muchísimo porque eso costaba muchísimo, filmar y revelar. Pero ahora la tecnología trae más cercana el oficio y hace que mucha gente que tiene mucho talento le sea más fácil lanzar un proyecto. Lo bueno es que es un director que conocía muy bien el perfil psicológico de cada uno de los personajes. Entonces era muy fácil entenderlo, era muy fácil entender lo que él quería transmitir. porque él lo había escrito y él sabía que era lo que quería transmitir. Y por otro lado, el canal de comunicación que particularmente tenemos nosotros es bastante amplio al tener 30 años de amistad. Así que creo que hubiéramos podido entendernos hasta cuando somos cerrados y sin hablar. Pero es el mejor jefe que uno puede tener. Este huevón va a terminar pagando, yo lo conozco. Dile al huevón de ferrada que te dé la puta plata porque yo lo digo y ya. ¡Suscríbete al canal!